Orisa Orisa Oco B3 B4 Johnson Paloma Lambo Orisa Y B3 Yo, yo Yo nací en Grequín y Djambo En Havana Y Merced Yo trabajo La hueva Para Para los huevos y H Pero en cambio La mundo La mundo está al revés Y a mí me gustan los tambores Te digo que me encantan Ven, ven Acá me tienes ropera ahora Entra en mi rumba que caben cien Me gustan los tambores Para tocar, ven, ven Si mañana yo me muero Echérrame con clave Me gustan los tambores Para tocar, ven, ven Y ahora que estamos en salsa No, no, no me la pare Me gustan los tambores Para tocar, ven, ven Tuve la buena fortuna ¿Quién me enseñó? Tito Puente Me gustan los tambores Para tocar, ven, ven Va para parar Para mi nieto Meilín Jainico Y Justin Vaya Cuero con cuero Cuero con cuero Saca más cuero En la quinta Gozando con sabates Y los salseros del Hudson Con los salseros del Hudson Gozando con sabates Y los salseros del Hudson Yo me pillé en el barrio Y con los salseros Escucha esto Toca tu cuero Walter Walter Reyes Corista Queza, queza, queza Mató Oh Deja tocarte Haga mañana El rumbero ahora A tocar, ven, ven Si no sabes No te atreves A tocar, ven, ven Ven, ven, ven Joaquín y Guagua A tocar, ven, ven Yo te digo Que me voy a emocionar A tocar, ven, ven Que rica, riqueta La rumba A tocar, ven, ven Digo, no te digo Que me rumba A tocar, ven, ven Rumba, 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 rumba ¡Vamos, rumba, 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 r Gracias por ver el video.